por querer ser presidente. A este niño de ocho años lo lleva a conocer la vida y obra, los chimes de cualquier primer mandatario de cualquier país. Más adelante lo pondremos. Va a encantar. Les voy a presentar un niño que con apenas ocho añitos ya está asegurando su camino en vista a convertirse presidente de los Estados Unidos. Más adelante les tengo esa historia, les va a conmover y les va a encantar. Eso está como... Más adelante les tengo la historia de un niño preciosísimo cuyos conocimientos y cuyo dominio sobre la historia de los Estados Unidos es realmente impresionante. Él dice que necesita estos conocimientos por los planes que tiene para su futuro. ¿Qué se traerá este niño entre manos? Se van a enterar más adelante desde la ciudad de Nueva York y esta mañana les quiero presentar una historia que seguro que les va a gustar muchísimo. Este niño que conocimos de verdad a mí personalmente me impresionó muchísimo ya a los cinco minutos de tener una conversación con él. Se conoce la historia de este país como la palma de su mano. Y apréndanse bien su nombre porque de seguro este niño en el futuro va a ser parte de esa misma historia que al tanto le fascina. Veamos. ¿Cuáles son los presidentes que más te gustan? Yo diría Abraham Lincoln. ¿Por qué? Porque en vez de que dejar los clavos así, él trató de liberarlo. Y por eso fue que lo mataron. de Washington porque él liberó de Inglaterra y también de Robosovo porque si no hubiera sido por él, el panamá canal no había construido. Entonces si alguien quería ir al otro lado del mundo, ¿quién era que ir abajo de Sudamérica donde es muy peligroso? La afición de Jeffrey Guzmán por la historia de los presidentes comenzó cuando tenía seis años. ¿Y cuáles presidentes son los que menos te gustan? Bueno, como yo dije otra vez, Richard Nixon. La gente que trabajaban para él fueron a la building de Watergate y ellos estaban tratando de, ellos estaban cogiendo como secretos de la campaña de lo democrático para, entonces por eso fue que me llamó mucho la atención. También James y Kenneth que lo entró en la guerra civil. Su padre dice que se percató de ello una noche al llegar tarde del trabajo. Porque eso de la noche yo lo encontré, la señora mía estaba durmiendo y él estaba con la luz de la televisión para no despertarle a ella, con dos libros abiertos así, entonces yo me quedo viendo, ¿qué le hace este muchacho levantado tan tarde de la noche? Entonces él me dice, papi, yo lo que quiero saber, ¿cuál presidente fue el que no se casó? Con apenas ocho años, su dominio sobre el tema es realmente asombroso. Y es que a Jeffrey no le interesa otra cosa. Tiene una colección de más de 90 libros que ya ha leído y hasta sus juguetes son referentes a los presidentes. Por ejemplo, si tú le vas aquí, te pregunta cualquier pregunta. ¿Cuál presidente murió en 1826? ¿Cómo? ¿Cuál presidente murió en 1826? Entonces yo creo que me traté de encontrarlo. Correcto. Jefferson murió en 1826. ¿Qué cosas tú no sabes de los presidentes? A ver, rapidito. ¿Quién fue el presidente más viejo en llegar a la Casa Blanca? Ronald Osnake, 79 años. ¿Y el más joven? Y el de Roosevelt, 42. ¿Algún presidente que no tuvo hijos? George Washington adoptó los hijos de su esposa. ¿Y un presidente que no tuvo esposa? George Washington, que cogió a su sobrina como la primera dama. ¿Y la primera dama más elegante? Yo diría Jacqueline Kennedy. Bien, yo estoy de acuerdo con eso. ¿Y cuál fue el presidente que más hamburguesas ha comido? Yo diría William Howard Taft, que pesaba 390 libras. No puede ser. En su colección, Jeffrey conserva una carta que le contestó el presidente Bush el año pasado en respuesta a una que él le había escrito. ¿Y qué te dice la carta? Bueno, que está como feliz que hay alguien en su país que esté interesando mucho en la presidencia y en la presidencia. Su interés tiene un propósito, llegar a ser presidente. Y tan seguro está que lo logrará, que ya tiene redactado su discurso de inauguración. My people, thank you for voting for me and elect me. I promise to make many accomplishments to help you. Just like JFK said, don't ask what your country can do for you. Ask what your country can, ask what you can do for your country. Wow, me quita el sombrero. Impresionante. Qué lindo este niño. Y déjenme decirles, me enteré que hace apenas dos días el expresidente Clinton se comunicó con él, lo contactó para conocerlo personalmente, se reunieron y estuvieron hablando como por dos horas. Le preguntamos a su papá que de qué hablaron, que qué pasó durante esa reunión. Y el papá dijo, de verdad yo no entendí nada, eso eran cosas entre estudiosos. De política. Sí, entre políticos. Y Carla, tú sabes que hay una técnica que se llama técnica de la visualización creativa, que es lo que se le llama proyección a través de la mente. Yo estoy seguro que ese niño va a llegar a ser presidente de esta nación. Bueno, pues yo creo que desde ahora podemos empezar a sentirnos bien orgullosos de que vamos a tener un presidente hispano, bilingüe y huemoso además. Sí, señor. Pero además tú viste la manera en que se dirigía, como se expresaba, la agarró ahí. Como geaba la enciclopedia, mira. Con la seguridad y la convicción de ser una enciclopedia andante de los presidentes de la historia de este país. Muy impresionante. Y de verdad que es impresionante. Les digo que cuando tú hablas con él ya a los cinco minutos te das cuenta que de verdad es un tema que le fascina porque le brillan los ojitos y no para de hablar del tema. Ay, pues qué bueno. Y ojalá sus padres lo apoyen muchísimo porque eso es lo que más necesita este niño para seguir desempeñándose de esta manera. Gracias, Birmania. Gracias.